Presentamos la Prefectura Informa En el gobierno nacional hemos mantenido una importante reunión, uno de los puntos, la ampliación del tramo vial Santo Domingo-Unión del Toache. Hay una excelente predisposición del gobierno nacional y del Ministerio Rector de Transportes y Obras Públicas para lo más pronto posible entregar la viabilidad técnica que va a permitir que el Banco de Desarrollo del Ecuador facilite un crédito a favor del gobierno provincial por 32 millones de dólares para ampliar 15 kilómetros en el país. Entre el KFC y la Unión del Toache. Esto, los plazos, los tiempos, aspiramos en cada entidad e institución sea entre dos o tres meses antes de que el gobierno provincial pueda iniciar los procesos de contratación pública. Además, es importante señalar que el gobierno nacional nos ha dado una importante información, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está buscando una línea de financiación. Ya para la inversión del paso lateral de Tinalandia, el paso lateral de Ayuriquín, aproximadamente 7 kilómetros, más el viaducto de la Unión del Toache, cuyo costo total representa cerca de 70 millones de dólares, poder viabilizarlo a la par de la contratación que haría el gobierno provincial de Santo Domingo. ¿Qué significa esto? Que todos apoyándonos, todos sumándonos, todos aportando, viabilizaremos, ampliaremos lo más pronto la vía Santo Domingo-Unión del Toache. Integrar una mancomunidad para el cuidado del agua fue uno de los puntos principales que trataron los prefectos de Cotopaxi y Santo Domingo de los Áchilas, acompañado de sus equipos técnicos durante una reunión que mantuvieron en la ciudad de La Tacunga el martes 20 de febrero. Ambas autoridades compartieron su preocupación por cuidar las fuentes hídricas y por impulsar acciones a favor del ambiente. Realmente para nosotros es bastante importante el tema, porque yo digo que es tan importante cuidar de dónde nace el río, de dónde proviene el agua, como cuidar la calidad del agua en el transcurso, porque si en el transcurso igual esta calidad del agua no es buena o se contamina, tampoco va a servir. También se analizaron temas de vialidad que son de interés común, tomando en cuenta que ambas provincias comparten límites. Una importante donación recibió el área social de la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas por parte de la Embajada del Japón en Ecuador para el equipamiento del Centro Médico Comunitario de la Empresa Pública Santo Domingo Construye. Gracias a la firma del Convenio de Asistencia para Proyectos Comunitarios, APC, celebrada el pasado martes en la ciudad de Quito, entre el prefecto y el embajador Hito Shinoda, la Prefectura recibió un aporte de 87 mil dólares. Para conocer los avances del proyecto de riego comunitario Unión Carchense que impulsa la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas, técnicos de la Secretaría Nacional del Agua, Senagua y de la Dirección de Cuenca, Riego y Drenaje del GAT Provincial de Esmeraldas visitaron el sector la semana pasada. La comitiva, liderada por Galo Moscoso y Vicente Urresta, se reunió con los beneficiarios del proyecto y se trasladó hasta el sitio donde se levantará la infraestructura para conocer más detalle de lo que contempla esta importante obra que se extenderá sobre un área de 8 kilómetros. La visita de los técnicos de Senagua también contempló una inspección del trabajo ejecutado a través del sistema de riego tecnificado implementado en la finca demostrativa del cacao, ubicada en la parroquia Puerto Limón. La Prefectura, a través de la Unidad de Participación Ciudadana, se encuentra realizando la socialización de las 61 obras a ejecutarse con presupuesto participativo en los diferentes sectores de Santo Domingo de los Áchilas. El cronograma de socializaciones arrancó el viernes 16 de febrero en el recinto Montañita de la parroquia San Jacinto del Búa donde los técnicos de la Dirección de Obras Públicas expusieron detalles del puente metálico que se levantará sobre el río Búa así como cuál será el aporte por parte de la comunidad. Esta actividad fue replicada con los moradores del recinto Santa Rosa de Lima en Ayuriquín el miércoles 21 mientras que el viernes 23 se la realizó con los habitantes de la comuna Flor del Valle. Hemos presentado la Prefectura Informa.